Hola que tal amigos, nosotros somos la banda Maguey Bueno queremos decirle a toda la gente de Iztacalco Especialmente al señor presidente Raúl Armando Quintero Que los están engañando Están contratando una banda pirata Banda Maguey no se presenta con ustedes este 15 de septiembre Eso es totalmente falso Así es, nosotros si somos Banda Maguey Esa banda que van a llevar no tiene ningún sustento legal Mucho menos musical Es una banda de rejunte Que la verdad no se porque la están contratando Nos están robando ojos vistos, no se dejen engañar Nosotros somos legalmente Banda Maguey Así es, si recuerden que Banda Maguey no se presentará En Iztacalco Claro que si, nosotros de 15 estaremos en la colma Por allá nos vemos mi gente Y sigue, sigue Maguey ¡Sigue, sigue Maguey! ¡Sigue, sigue Maguey! ¡Sigue, sigue Maguey! ¡Sigue, sigue Maguey!